Mujemeleque, pojaje Mujemeleque, pojaje Mujemeleque, pojaje Mujemeleque, pojaje Milgué la espía vaya para Bate, bate me ruso, hay que Milgué la espía vaya para Bate, bate me ruso, hay que Milgué la espía vaya Bate, bate me ruso Milgué la espía Roberts Bate, bate me ruso, hay que Mujemele колuellip Mujemeleque, pojaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!